Hola Crafter, hoy hablaremos de los materiales imprescindibles para hacer amigurumis y cómo organizarlos. Hablaremos de las diferentes calidades de hilo, de los diferentes tipos de ganchillo, de cómo organizar los ojitos de seguridad, todo esto y mucho más. Así que si te interesa, quédate a verlo. Para trabajar bien y cómodas, una de las cosas más importantes son las herramientas que utilicemos, en este caso nuestros ganchillos. Unos de mis favoritos son estos, que son los Clover Amour. Yo aquí pues recibí como regalo de cumpleaños un pack que me encanta, es precioso, son súper cómodos, son ganchillos ergonómicos, así que te ahorra muchos dolores después de manos y no hace falta que compres el pack si no quieres, también puedes comprarlos por separado. Y luego también tengo otros ganchillos aquí, que los guardo en esta bolsita, que me hice yo, donde tengo otros tipos de ganchillo, pero como veis la mayoría son siempre ergonómicos. Los tengo por ejemplo este es de Katia, luego tengo también otro Clover aquí, tengo estos que son Knit Pro, estos por ejemplo también son Clover pero son otro tipo, y luego por ejemplo este creo que también era de Katia, estos sí que son de estos tradicionales, y este es uno de madera que es para hacer ganchillo XXL de crochetismos, que los hace ella a mano. Y como veis la mayoría de mis ganchillos son todos ergonómicos. La verdad es que yo empecé a hacer ganchillo con los ergonómicos y no sé trabajar con nada más. Realmente estos los utilizo si se está cayendo el mundo y no hay más remedio, pero yo realmente me he acostumbrado mucho a los ergonómicos y me cuesta muchísimo trabajar con estos. Pero aquí evidentemente lo que tengáis vosotras costumbre. Pero si vais a empezar a hacer ganchillo, yo os recomiendo mucho los ergonómicos. La verdad es que descansan muchísimo la mano, no se te clava. Estos a mí pues bueno, me cansan más. Entonces bueno, aquí cada uno también depende de sus posibilidades y lo que encuentre, etcétera. Y como ves, en esta bolsita que tengo yo, tengo un bolsillito mágico, donde guardo varias herramientas que también para mí son imprescindibles. Como por ejemplo unas tijeritas de bordar, que tienen esta punta curva que ayuda a cortar los hilos al ras. Luego por ejemplo también tengo un sobrecito donde tengo agujas laneras. Y aquí también tengo una cosa que para mí es absolutamente imprescindible, que es una arandela metálica que lo utilizo para poner los ojos de seguridad. En mi canal tengo un vídeo en que explico cómo utilizarla y realmente te salva los dedos. Realmente va súper bien utilizar estas arandelas para poner los ojos de seguridad. Luego otra cosa absolutamente imprescindible para mí son estos ganchitos, estos marcadores de vueltas, que como veis se parecen bastante a un imperdible, pero son de plástico y no se queda enganchado el hilo. Con un imperdible sí que se quedaría. Estos yo son los que utilizo para la mayoría de trabajos. Estos son de la marca Knit Pro, pero por ejemplo también tengo estos otros que son de la marca Hilla Hilla, que son más finitos y que los puedo utilizar para trabajos, pues que estoy utilizando hilo más fino. También tengo un pequeño metro que me sirve para medir mis amigurumis cuando estoy trabajando o para hacer muestras y veis que por un lado tiene centímetros y por el otro lado tiene inches. Y yo soy una persona que lleva siempre su ganchillo encima. La verdad es que en vez de estar mirando el móvil en el metro, etcétera, pues lo que hago es hacer ganchillo. Me cunde mucho más el tiempo así, además teniendo dos niñas, pues es lo que hay. Así que en vez de llevarme yo todo el pack de ganchillos, que sería demasiado, yo lo que hago es siempre llevarme un pequeño estuche donde llevo justo la labor que esté haciendo en ese momento. Y me llevo también mi marcador de vueltas, me llevo el ganchillo y llevo una cosa que es fantástica, que es esto de aquí, que si has visto el vídeo de cómo viajar en avión con ganchillo, pues seguramente lo habrás visto, que es un cortador de hilos. Esto tiene una rueda afilada y esto sirve para cortar el hilo. De esta manera, pues no me pincho cuando lo llevo encima, no hace falta llevar tijeras y lo puedo llevar en aviones, lo puedo llevar en cualquier sitio. Esto es fantástico. También a veces me llevo de viaje una cajita como esta, sobre todo si facturo maleta, porque me da un poco de miedo lo de las tijeras. Y entonces aquí ya me llevo alfileres, agujas, etc. Pues esto también es una manera de que tú puedas llevar tus cosas encima. Este tipo de latitas, esta es de chocolates, pues este tipo de latitas van muy bien también para guardar cositas como agujas, etc. Pero para el día a día no utilizo tanto la cajita, sino que utilizo más bien esto de aquí. Es mi cupcake al filetero. Esto lo hice hace un montón de años cuando he empezado a hacer amigurumi. No es que esté muy bien hecho, pero le tengo cariño. Así que esto es lo que yo utilizo cada día para ir poniendo mis alfileres, mis agujas laneras, para tenerlo todo siempre a mano. Que de hecho lo que estoy utilizando ahora muchísimo es mi reloj al filetero. Este que me hice hace poquito y que tienes un tutorial con el paso a paso sobre cómo hacerlo. Así que si quieres tener siempre tus alfileres a mano, también puedes hacerte uno como estos para trabajar. Para hacer amigurumis es muy necesario siempre usar alfileres para aguantar todas tus piezas. Y esta es mi súper caja de ojitos de seguridad. A mí me encanta, estoy muy orgullosa de ella. Me costó mucho clasificarlo todo. No sé si veis que aquí hay una serie de etiquetitas. Donde tengo puesto, pues qué tipo de ojo es. Pues negro, oval, por ejemplo. Pues aquí tengo los ovales, etc. Y lo tengo separado por formas, por tamaños, por colores. Este es aquí cuando mi pequeño punto obsesivo sale a la luz. Es en este tipo de cosas de clasificar. Así que, por ejemplo, aquí tengo de pequeño a grande redondos. Luego ovales de pequeño a grande. Y luego aquí ya tenemos colores. Por ejemplo, tenemos aquí de color, estos son transparentes, por ejemplo. Aquí tengo también de color de diferentes tamaños. Aquí sí que he mezclado dos tamaños. Porque no tenía suficientes tampoco. Tengo ojos de estos de gato. De diferentes tamaños también. Luego de colores también, pero más grandes. Y luego aquí todos los ojos XL. Mirad qué pedazo de ojos. Que estos los he usado poquito, pero bueno, los voy usando. Así que veis, aquí esta caja, lo fantástica que es. Yo esta la compré hace años, pero bueno, existen en cualquier bazar. Podéis encontrar cajas parecidas. Y es importante, sobre todo, lo de las etiquetas. ¿Veis aquí donde están todas las etiquetas? Es importante tenerlas porque si no, es difícil que os acordéis de cuál habéis usado. Es fácil que se os mezclen. Que luego acabéis poniendo un ojo de cada, etc. A mí así es como me gusta tenerlo. Otra cosa que usamos mucho para hacer los amigurumis, que es imprescindible, es la guata. Este es el relleno que utilizamos para nuestros amigurumis. Y yo la verdad es que compro sacos enteros. Compro muchísimos. Entonces lo que hago es irme poniendo poquitas cantidades en bolsitas como estas. Bueno, de hecho tengo una bolsa que la voy rellenando. Saco del saco y lo voy metiendo aquí. Y así lo tengo a mano. Y así no tengo que tener el saco dando vueltas por la casa. Otra cosa imprescindible para hacer amigurumis son los hilos de bordar. Si por ejemplo solo te dedicas a bordarle boquitas o así, también podrías hacerlo con lana. Pero bueno, los hilos de bordar nos dan mucha versatilidad. Nos dan muchas posibilidades. Entonces yo los guardo en una cajita de galletas. Algunos trocitos pequeños que me sobran pues los pongo así envueltos un poco lo loco en un trocito de cartón. Y esto es pues por ejemplo otra manera que tengo de guardar mis hilos. Y ahora llegamos a la pregunta del millón que es a ver qué hilos uso. Pues bien, si os soy sincera uso todo tipo de hilos. Un montón de calidades. Un montón de marcas diferentes. De hecho me cuesta mucho casarme con ninguna marca. Y además un poco que me va por épocas. Hay épocas que utilizo más una marca, épocas que utilizo más otra. Según qué tipo de muñeco se esté haciendo. Pero a nivel de materiales lo que me gusta más utilizar es algodón y acrílico. De hecho antes usaba muchísimo el acrílico. Ahora lo estoy usando menos porque es más rígido. Las manos cuesta un poquito más. Aunque me gusta mucho como queda. Y claro, también depende del acrílico. Hay calidades y calidades. Eso está clarísimo. Hay acrílico que realmente deja pelusilla. Que no me gusta. Luego pues el algodón es lo que más me gusta. Puede ser mercerizado o sin mercerizar. O sea que tenga brillito o que no lo tenga. Este por ejemplo es mercerizado. Este no lo es. Tampoco en la pantalla es que se vea mucho la diferencia. Luego por ejemplo también puedo usar otro tipo de calidades. Calidades que no tenga nada que ver como esta por ejemplo. Que la uso sobre todo para hacer pelo. E incluso podemos utilizar calidades como esta. Esto sobre todo se utiliza mucho para hacer cestos, tapetes, etc. Pero por qué no hacer amigurumis con esto. Hacer amigurumis XL. O sea realmente puedes utilizar todo lo que tú quieras. Yo lo que no uso para hacer amigurumis normalmente es lana. Lana de oveja. ¿Por qué? Pues porque es un poco una pena. Porque además se puede deformar un poquito cuando lo lavamos. Y es demasiado elástico para mi gusto. Para hacer amigurumis. Pero también se puede utilizar. De hecho a veces cuando sobre todo aparece algunas partes concretas de amigurumis. He usado lana. ¿Y cómo guardo yo mis lanas? Pues bien las que no uso normalmente las tengo en bolsas. Y también lo que podéis usar que va muy bien. No sé si sabéis esas bolsas que se aspiran. Que se hacen al vacío. Que es para guardar mantas, etc. Pues si tenéis muchas lanas que no usáis. Eso va súper bien. Y así evitáis que se llenen de polvo. Y las que uso más en el día a día. Pues tengo unos cestos que me los he hecho con trapillo. Que realmente el trapillo es para lo único que lo uso. Para hacerme cestos para las lanas. O sea que con esto me hice unos cestos. Y las tengo todas clasificadas ahí. De hecho seguro que si habéis visto alguno de mis vídeos en que se me ve a mí hablando. Habréis visto mis cestos justo ahí detrás. Así que yo lo que os animo es que probéis diferentes calidades. Diferentes grosores. Veréis que según lo que uséis quedará un amigurumi diferente. Dará un efecto u otro. Jugad con el brillito, con el no brillito. Jugad con todo. Yo os recomiendo que os lancéis a la piscina. Y además que también me es difícil recomendaros marcas. Porque muchas de vosotras estáis en otros países. Y las marcas que yo os pueda recomendar que están aquí en España. Pues allí no las tenéis. Así que con las marcas locales que seguro que son estupendas. Probad y haced y deshaced hasta que encontréis las marcas que os gusten más. Y ahora te voy a desvelar cuál es el material principal, imprescindible, sin el que no puedo trabajar, sin el que no puedo tejer. Y es... Una buena taza de té. Yo sin té no sé tejer. Así que Crafter, espero que te haya gustado este tutorial. Espero que te dé ideas para organizar tus materiales. Y nos vemos la próxima semana en Crafteando que es Gerundio. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.